Con respecto a lo que ha dejado el parte en lo material policial del fin de semana, tuvimos el día de sábado a las 18 horas en la localidad de Washington, más precisamente en el campo de La Milena. Ahí se recibe el llamado telefónico por parte del encargado de dicho establecimiento de que tenía pescadores furtivos en dicha laguna. Se llega personal policial de la localidad de Washington, como así también personal policial de la patria rural de Chaján. Una vez estando en la laguna, contacto que efectivamente se trataría así. Había cuatro personas, mayor edad en la localidad de Río Cuarto. Se procede al secuestro de elementos relacionados a la pesca. Inmediatamente se los traslada acá a la localidad de Vicuña Maquena. Se le da participación a la Agencia Córdoba de Ambiente, a la Policía Ambiental. Una vez estando acá en la localidad, se procede a la infracción o cierta ley de pesca de la provincia de Córdoba. También tuvimos en Tosquita, a la 1 y 30 horas, un hecho de robo en el establecimiento La Sombra. Se recibe un llamado telefónico por parte del propietario de que había sonado el sistema de alarma. Se llega al campo y contacta que autores ignorados habían ingresado a dicho establecimiento. Se llega personal policial, un contacto que efectivamente era así. Habían forzado la puerta de ingreso y habían destruido el sistema de alarma de la propiedad. Llevándose el CPU donde tienen las grabadoras de las cámaras. Inmediatamente se contacta a los faltantes de dicha propiedad. Faltaban ahí armas de fuego, más precisamente un rifle Winchester, una pistola Versa 9mm y un escopete calibre 12. También faltó un dron y dinero a precisar. Inmediatamente se llega a realizar el correspondiente denuncia. Se le da participación a personas de investigaciones de esta localidad en la cual se encuentra abocada. Como ya también se le dio participación a la Fiscalía del tercer turno, Secretaría del Dr. Rosales. Y se le abrieron las actuaciones correspondientes a este hecho. Después el día sábado, ya aparte sería madrugada, el día domingo a las 7 de la mañana. Tuvimos ahí un llamado al 101 de un accidente de tránsito sobre calle Pública entre calle Virgilio Mira y los Troperos. En el lugar se encuentra un masculino tirado en los pastos a la vera de la calle de tierra, a unos 10 metros de un rodado, el cual se encontraba totalmente destruido, hasta por un vuelco. El joven este es trasladado por personal bombero en ambulancia hasta el hospital local, donde es asistido por el facultativo de turno. Quien lo deja en observaciones, con lesiones de evaluar, bueno, el mismo poseía listosis alcohólicas. Es identificado en un joven de 18 años, acá en la localidad de Vicuna Madaquena. Siguiendo con la investigación, personal policial, sabiendo que este joven no poseía vehículo y también poseía antecedentes. Por el medio de la patente se logra localizar al dueño, el cual vive en calle Gregor Ramírez, también acá lo que vive con Vicuna Madaquena. Se llega al personal policial, se entrevista al titular del vehículo, el cual manifiesta si se había prestado el vehículo, si se lo había prestado a alguien. Este manifiesta que no, que había dejado en la vía pública el vehículo, se había olvidado la llave en dicho vehículo. Aparentemente este joven se lo había llevado, aparentemente estamos en presencia de un hecho de robo. Se le dio participación a la fiscalía de turno, que es la fiscalía de tercer turno, secretaria de la doctora Rosales, en el cual evaluó el caso, estamos esperando ahí que el joven fue derivado de la ciudad de Río Cuarto por las lesiones, así que se encuentra en este momento internado en la ciudad de Río Cuarto, en el hospital San Antonio de Paula. Una vez que sepamos el estado de este joven, ya pedimos directivo a la fiscalía a ver cómo seguimos con el hecho. Se le abran las actuaciones correspondientes de Rigor y estamos, no es cierto, al aguardo de la evolución del lesionado. También se realizaron las averiguaciones y las actuaciones correspondientes al hecho. El día domingo, también tuvimos a las 8 y 30 horas, ahí en un control vehicular de caminera, venía un joven conductor en una motocicleta, una Honda modelo Titán, venía sin casco, se le procede el control del mismo, a su vez se percibe que tenía listosias alcohólicas, por lo que se realiza el alcotés, arrojando el resultado positivo, le había dado 1,1, por lo que esto le ha dado hasta esta dependencia, donde se realizan los trámites de Rigor y las actuaciones a dicho hecho. Y el día domingo, a las 20 y 30 horas, después del partido, no sé, entre el Club Verano y Atlético Adela María, en dicho predio, ahí se realiza una denuncia de que le habían sustraído a un joven la motocicleta, se trataría de un guerrero 110, bueno, el joven había ido del partido, de verano, cuando se retira de dicho encuentro, va a buscar la motocicleta, no se encontraba la misma, es un guerrero 110 centímetros cúbicos de corona negra, así que se presentó acá en la comisaria, realiza la denuncia correspondiente. Gracias.